Y es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Y es que el amor es así, 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 mañana reirá ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel Yo se te voy a romper tu corazón de papel Seca tu llanto y ven, yo te daré el valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó y pasó La herida sanó Y aquella mujer se fue Sin decirme adiós Se fue sabiendo que siempre te recordaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que siempre te recordaré Muñeca de ojos de miel Como te llamas tú Muñeca de ojos de miel Yo se atrevió a romper Tu corazón de papel Seca tu llanto y ven, yo te daré el valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó y pasó La herida sanó Y aquella mujer se fue Sin decirme adiós Se fue sabiendo que siempre te recordaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que siempre te recordaré Muñeca de ojos de miel